Música Muy buenas simmers y bienvenidos a esta review de los sims 4 de acampada Sé que han pasado unos días desde que salió este DLC de los sims 4 Pero bueno ya sabéis que he estado de vacaciones y bueno ya he llegado Ya me he sentado tranquilamente y lo he disfrutado Y aquí vamos a ver la review de los sims 4 de acampada ¿Vale? Cuesta 19,95 en Origin Así que podéis acceder hacia Origin y poder comprarlo si no lo tenéis Así que vamos a ver la infinidad de objetos nuevos que tiene esta DLC Vamos a crear, vamos a ver lo que hay Vamos a ver que cosas hay para chica Que cosas hay para chicos O que cosas hay para niños ¿Vale? Vamos a empezar con el pelo Vamos a filtrar por de acampada Y tenemos, a ver vamos a quitar esto ¿Vale? Y aquí tenemos el primero ¿Vale? Es un pelo con coletitas Está muy bien, muy chulo, muy recogido Me gusta mucho este Este cabello, este peinado También tenemos este Que es Bueno, el pelo suelto Así un poco alocado Cuando sales un poquito de fiesta, ¿no? Que se te cae el pelo un poco Un poco De espinado Pero me gusta Me gusta mucho también este Aquí vamos a llevar Una trenza Una coleta en forma de trenza Esa está muy bien Sobre todo por si quieres ir a la piscina o algo Para Bañarte Y lo que quieras hacer Pues ahí lo tenemos También tenemos este Que son como dos Dos moñitos aquí Uno y otro También está muy bien Aunque A mí este no es de los que más me gusta Y también tenemos otro Que va con una trenza Aquí atrás Enroscada, enroscada, enroscada Y termina en una coleta ¿Vale? Vamos a ponerle Este de aquí Que es el que a mí me ha gustado Vamos a ver en sombreros Que tenemos Pues mira Tenemos Esta gorra La podemos poner De infinidad de colores Me gusta más así Mira que chulo Mira como mola También tenemos este Que es como de pescador ¿No? Este sombrero de pescador Y este sombrero también Un poquito De pescador ¿No? O no sé De cómo lo puedes Cómo lo puedes usar Bien Esto es la acampada Vale Vamos a ir aquí A A pendientes Y todo eso Vamos a ver si hay algo No Aquí no tenemos nada Y en maquillaje Pues imagino Que tampoco Vamos a tener mucho Direzamente No vamos a tener nada Bueno Pero se va a quedar así Se va a quedar así Ella Lo que sí vamos a ponerle Es otro Otros pendientes Vamos a ver Por aquí Por aquí Filtrar Vamos a ponerle Estos Ahí están muy bien ¿Vale? Y vamos a cambiarle También La ropa Vamos a ver La ropa que tenemos Y vamos a filtrar También aquí Por De acampar Tenemos Esta chaqueta De aquí Que es como una chaqueta De Como una chaqueta De deporte Está muy bien Aquí lo vemos Es como Sí Es como de deporte Con la que vamos a hacer gimnasia Al colegio Aquí tenemos este Que este me gusta mucho Es muy De leñador ¿Verdad? Una camisa de leñador Me gusta Esta Me gusta Así A una chica Tenemos aquí una camiseta También Como de tirantes También la tenemos De varios estilos En rosa ¿Vale? Esto parece que es De un campamento Aquí tenemos una más Que parece En la que llevan Las enfermeras En los hospitales Vamos a ver De que colores ¿Ves? Aquí va La enfermera Estas de las enfermeras Estas de Cuando vas a dar a luz Las matronas Llevan esa Y tenemos aquí otra Que es un chaleco Como de plumas Para no pasar frío También me gusta Mucho ¿Veis? Que chulo Está muy bien Muy bien Muy bien Me gusta mucho Me gusta mucho Hay variedad Variedad de cosas Vamos a ir aquí Vamos a irnos A packs De acampada Y tenemos El traje De osa De oso Que chulo Míralo El traje De oso Aquí tenemos Aquí tenemos Un traje Que es como Un poco de Pues si ibas De acampada Como si ibas De caminata ¿Vale? Hacer una ruta O algo Está muy bien Y aquí también Tenemos otro Que lo podemos Ver En diferentes Colores Vamos a ver En zapatos Que tenemos Filtrar Por De acampada Y tenemos Mirar Esperad un segundo Vamos a quitar Esto ¿Vale? Volvamos aquí Gracias Y mirar Que cosas Más chulas Mirar que zapatillas Más chulas Y que variedad Hay Hay una variedad Inmensa Esta no me gusta Mucho No me gusta Esta Si Si me gusta También lo tenemos De varios colores Yo tengo estas Ah Yo en realidad Tengo una de estas Que es de como De No se que De caballo O algo así Se llama Tenemos aquí Más zapatillas Estas son como De deporte Ahí la tenemos Aquí tenemos Otras botas Que son un poco Como de agua ¿No? Esto es para los ríos Para caminar Dentro del río Para que las piedras No te molesten Estas también son Para los ríos Estas son También unas botitas Y estas son botas Ya también Para el frío ¿Vale? Esta Hay de todo Tenemos mucha variedad De cosas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Que haya Tanta variedad Tanta variedad De cosas La verdad Que Que me sorprende De que Por 20 euros Que te cuesta Tenga tanto Me sorprende Mucho Y de momento Vamos muy bien ¿Vale? Vamos a poner ese Ahí Ahora vamos a irnos A Ropa formal Pero bueno Ropa formal Vamos a Hacer algo rápido Porque En ropa formal No hay nada Así que vamos a ponerle Un vestido simple Por ejemplo Este A ver Vamos a poner este Vamos a esperar Que es que me están Justo Ahí Escribiendo En el muro Ahí No sé Que vestido Ponerle Este mismo Con Unos zapatos Estos Vamos a ponerle Algo de deporte Algo de acampada Eso sí Vamos a poner Este De color Este me gusta Con A ver A ver A ver Que le podemos poner Estos Pero de otro color Yo creo Así Perfecto Y vamos a ponerle Unas zapatillas De deporte Las rosas Estas Me gustan Con unos calcetines Blancos Sabéis que no soy Muy partidario De los calcetines Blancos Pero bueno Ahí está Muy bien Vamos a ponerle Ropa para dormir Estos calcetines No porque son Horrorosos Bueno Así vamos a ponerle Eso Y vamos a ponerle También Algunas de estas Así simples Muy bien Así Ropa de fiesta Vamos a ponerle Algo de acampada También Ya que estamos Vamos a irnos Aquí a packs De acampada Y vamos a ponerle Este Por ejemplo Así en rosa Y unos pantalones Vamos a ver De acampada Tenemos Este Y este pantalón Así cortito Vale Vamos a ponerle Este Porque se me gusta Y vamos a ponerle A ver Que le podemos poner Que le podemos poner A ver Si lo cambiamos Esto así ¿Queda bien? Si no No quedamos mal Vamos a ponerle Esto Unas manoletinas Muy bien Solo falta La ropa de baño Que vamos a ponerle Un bikini Vamos a ponerle Este Con la parte De abajo Que supuestamente Es 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 A ver Si lo encuentro Ahora Este Vale Pues ya tenemos A la mujer Vamos a ver Vamos a llamarla Laura Martínez Y vamos a ver Los rasgos Que tenemos ¿Vale? Tenemos Rasgos nuevos Tenemos alguno Aprensiva Los inaprensivos Les entran Náuseas Cuando ven Bichitos Es peludnante Vómitos Violencia Y muerte Estos sim Se sienten Incómodos Cuando están Cerca De algo Sucio Bueno No está mal Pero vamos a poner Fan del aire libre También vamos a ponerle Coleguita Y vamos a ponerla Alegre No Activa Activa Y vamos a ponerle Amor No Comida No En deporte Tampoco En naturaleza Mira tenemos aquí Una Entusiasta Del aire libre Les Los entusiastas Del aire libre Quieren experimentar Todo lo que ofrece La naturaleza Bien Pues ya tenemos A la sim Vamos a darle La forma de andar Vale Así Vamos a ponerla Contenta Y este Vale Este No estoy todavía Seguro si este O Quizás 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 Es que Bueno Lo mismo Ha quedado Lo mismo Pero de otro Color Yo creo Vale Este Este si me gusta Bueno Pues ya tenemos A Laura Vamos a hacer Añadir un sim Añadir nuevo sim A este chico Mismamente Vale Vamos a ponerle De nombre A ver Diego Martínez Perfecto Diego Pues tú eres El nuevo sim Vamos a ver En pelo Tenemos Este cortito Vamos a ponerlo Así Tenemos este cortito Muy cortito Me gusta Y este Que ya es Un poquito Más largo Pero también Está bien Yo me voy a quedar Con este cortito Porque me gusta Vamos a cambiarle Las cejas A cambiarle Las cejas A cambiarle Los ojos A cambiarle La boca A ver La mandíbula Vale El rostro Vale Y la nariz Vamos a buscar Una nariz Que se adecue A lo que a mi me gusta Bien Pues ya lo tenemos Algo rápido Vamos a poner este De color negro Vale Y vamos a cambiarle El color El color De los ojos A este Mismo Vale Me gusta Bien Bueno Vamos a ver Que cosas Tenemos aquí De acampada Vamos a filtrar Por De acampada Y tenemos aquí También Una chaqueta De deporte Que también Lo podemos Combinar Del color Que queramos Esta me gusta Mucho Y esta también Me gusta Y además No sé si notáis Que se nota No sé si es cosa mía De mi pantalla O algo Pero se nota como No sé Mucha textura En la chaqueta También tenemos esta Que es así como En plan Hippie Me gusta Me gusta mucho Este jersey Me encanta Me encanta Me encanta este jersey Sobre todo este Este Y cuál era el otro Y este Me gusta mucho Yo voy a ponerle este Aquí tenemos otro Que es como Para ir a pescar Parece ser Aquí tenemos Otro También se puede Vamos a combinar De diferentes colores Ahí los tenemos Todos Y este es más Como para hacer La maratón La maratón La silvestre La san silvestre Vallecano Podemos ponerle ahí ¿Veis? Pues yo le voy a poner Este porque me gusta Vamos a irnos aquí Filtrar Por packs De acampada Y tenemos Pues este pantalón También lo podemos Combinar En blanco No me gusta Me gusta más este También tenemos este También Yo creo que así En estilo Así me gusta Tenemos este cortito Que también lo tenemos En los Sims 3 base Este le tenemos En los Sims 3 base Este pantalón Este pantalón Que parece de pescador Así un poco ¿No? Por aquí luego Se quitas Y te quedas Pantalón corto No está mal Y este Pero este a mí No me gusta mucho No No me gusta Así que le voy a dejar Ese Si le damos aquí Tenemos El oso ¿Vale? El oso Pero oso no No va a ser oso La he liado A ver Vale Ya la he liado No quería liarla Vale Ya está Y ahora vamos a irnos A zapatos Vamos a ver Cuántos zapatos hay Tenemos estas botas De aquí Tenemos estos zapatos De aquí También Estos son también Para andar por el agua Como le hemos puesto A la chica Aquí también Tenemos más botas De montaña Botas de montaña La verdad Que aquí se encendrán Mucho las botas De montaña También Si os dais cuenta Y echamos un poquito La vista A las anteriores Sagas de los Sims Siempre O casi siempre El pack De antes De una expansión Daban Información O pistas Sobre Lo que venía Y aquí vemos Que hay cosas Para el frío ¿Vale? Si tú vas a la montaña La montaña Puede hacer frío Puede llover Puede Puede hacer muchas cosas Entonces ¿Quién dice Que el próximo pack De De expansión No sea Las cuatro estaciones? ¿Quién nos dice Que no? Bueno pues Quedaos con esto Y a ver si Dentro de un par de meses Sabemos algo Más certero Y mejor Sobre lo que Se aproxima Así que yo voy a ponerle Estas botas De aquí Voy a ponerle Estas Y bien Ahora vamos a ir A ropa normal Vamos a dejarle Vamos a ponerle Algo más mono ¿No? Ya que estamos Vamos a ponerle Este Y de pantalón Vamos a ponerle Este ¿Vale? De zapatos Vamos a poner Estos Ahora Vamos a ir aquí Vamos a ver Vamos a ponerle Ropa de acampada Bien Tenemos este Y podemos ponerle Por ejemplo Esta camiseta No me gusta mucho Vale Esa Con unos pantalones También Que sean de acampada Vamos a ponerlos Bueno Tenemos este Pero lo podemos poner Del color que queramos Pero yo Voy a hacer un poquito De trampa Y lo voy a colocar Por ejemplo Así ¿Así está bien? Sí Ahora en zapatillas Vamos a poner Voy a poner unas De deportes Así Y esto Pues como que Lo voy a quitar ¿Vale? Pon cárceles blancos Y eso ¿Vale? Y ya está Ropa para dormir La que ya viene De fiesta Vamos a ponerle También Algo de acampada Por ejemplo No sé Por ejemplo Este Con 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 esto ¿Vale? Está muy bien Ahora Me gusta Me gusta Como está Ahora Vamos a ver Vamos a ponerle Estas ¿Vale? No me gusta Este color ¿Por qué no ponemos También este? Creo que si pongo Este Ya va a ser Muy igual No me gusta No sé No sé ¿Qué ponerle? Pues este mismo Este No, este no Ay, no sé Estoy indeciso Voy a ponerle Otra cosa ¿Vale? Ya está Este Perfecto Y bueno Pues ya tenemos Lo que es A otro sim Pues Con otra cosa Aquí tenemos Un farda paquete Vamos a quitarle El farda paquete Vamos a ponerle Un bañador Más Normalito Me gusta Ese Y ya tenemos Al sim Ya tenemos Al otro sim Que se va a llamar Que se llama Diego Y también vamos A ponerle Alegre Vamos a ponerle Aprensivo A ver Cómo es Cómo lo hace El aprensivo Vamos a girar Esto ahí Vamos a ver ¿Qué hace? Mírale Vale Y vamos a ponerle También Por aquí Vamos a ponerle Extrovertido ¿Vale? Está loco Ya lo sabemos Y le vamos a poner Que es familiar Gran familia feliz Este sim Quiere crear Una unidad doméstica Tan numerosa Como amorosa Perfecto Y ahora vamos a crear Vamos a ver Lo que tenemos Para los niños ¿Vale? Jugar con la genética Vale Una niña Vamos a ver ¿Qué tenemos Para la niña? La niña Se va a llamar Cristina No Antonia A ver Victoria Laura Cristina Marta Mercedes Yo que sé Pilar Marta Juana Cristina Eva Venga Mercedes Todas Mercedes Vamos a ver Mercedes ¿Qué tienes de nuevo? Aquí tenemos Un pelo Ay Qué bonito Este pelo Qué bonito Me gusta mucho Así en rubio Rubio no queda muy bien Porque Ella Quiero que sea más morena A ver Tampoco negra Porque si no Ay Qué bonito Me gusta mucho Este peinado Mucho 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 Me gusta No Vamos a poner El negro Vamos a poner Este Vale Y luego las dos coletitas Las dos coletitas Me gusta Pero voy a poner este Qué bonito Me gusta Me gusta mucho Más oscuro Vale Qué guapa Qué bonita Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ahora vamos a irnos a packs De acampada Y también tenemos aquí Muchas camisetas Muchas Tenemos mucha ropa Donde podemos elegir Todo lo que queramos La verdad que para ser un DLC Viene con muchas 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 Pero que muchas cosas 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 que faltaban A los Sims 3 En las expansiones Y en los accesorios Que ponían Me gusta esta Y voy a ponerle Este Vamos a ver aquí Qué cositas nuevas Tenemos De acampada Y tenemos este pantalón También lo podemos poner Del color Este amarillo Que se va a quedar Con este amarillo Luego aquí tenemos otro Con bolsillos Y este largo Pero yo voy a ponerle El amarillo Y vamos a ver Qué tenemos Packs de acampada De zapatillas Que tenemos Esta Tenemos estas botas De montaña Y estas Así que yo le voy a poner Esto Vale Está bien Me gusta Sale guapa Vamos a ver Si podemos ponerla Anda Mira Si aquí tenemos Collares Tenemos un collar Y mirar Qué chula Ella Qué guapa Ella Madre Qué guay Vale Ahora vamos a ver Si podemos poner No No vamos a poder Ponerla un pendiente Porque no tiene pendiente La niña Y bueno Y esto Tampoco Bien Qué guapa es Me gusta Me gusta Cómo queda Vamos a poner La ropa formal Vamos a cambiarle El color De pelo Bueno La ropa formal Ya sabéis Lo que hemos hecho Antes Colocamos Colocamos Y aquí lo mismo Colocamos De deporte Podemos ponerla Esto Podemos ponerla Por ejemplo Esto Y vamos a ponerla No sé Por ejemplo Estos pantalones Si me gusta Para dormir No tenemos Nada nuevo Y de aquí Vamos a ponerla También Tenemos aquí Esta nueva camiseta Podemos Ponerla De varios colores Y No hay Pantalones Nuevos Y ropa Entera Vamos a ver De ropa Entera Que tenemos Y tenemos Para vestirla De oso Si queremos Pero no la queremos Vestir de oso Entonces Vamos a ponerla Algo normal Lo que si la voy a quitar Van a ser Las gafas Vale Ahí Que tenía Ah vale Mirad que guapa Es Guapísima Me gusta Mucho 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 Y de zapato Vamos a ponerla Esto O esto Esto mejor Y de aquí Vamos a ponerla Un bañata En rosa Mirad la que guapa Y vamos a ponerla Que sea Que le encante Estar al aire libre Y tenga Motrocidad Motricidad Perdón Y ahora vamos a ver Que hay Para un niño Vale Muy bien Vamos a ver Que tenemos Para los niños Para los niños Parece ser Que no hay pelos Nuevos Si tenemos gorros Mirad que gorrito Que molo Que chulo es Mirad Que bonito Que mono A ver Vamos a quitar esto Para elegirle Un peinado A el Vamos a quitarle La gorra Y no sabemos Si de aquí De packs No hay nada Y no hay nada Bueno No pasa nada Tenemos un poquito Pues lo mismo Que a la niña Tenemos la misma ropa Aquí tenemos Tenemos la misma ropa Parece ser De tanto de niña Como de niño Tenemos este Y este pantalón También Pero yo voy a ponerles Lo que me había quedado Antes Vamos a irnos aquí Vamos a ponerle Estas botas Aquí voy a Cambiarle esto A ver Es que son muy feas Entonces No me gustan A ver Vamos a irnos Por aquí Vamos a buscar Zapatos Son bien feos Ah mira Ahí está Vale Ya está ¿Veis? Que chulo Y el niño Ahora que mono va Ahí me gusta Bien Vamos a ponerle esto Vale Y son muy guapos Los niños Muy muy guapos Me gusta A ver Para Vamos a quitarle Esto Vale Vamos a ponerle ropa Un poco más De deporte Por ejemplo Esto Para dormir Vale Y de fiesta Vamos a ponerle Vale Estos Estos Y vamos a ponerle También Vale Me gusta Me gusta Como está Vamos a quitarle Esto Y vamos a quitarle Esto Y vamos a ponerle Que sea Bueno Ella es Vale Y vale Va a gustar La creatividad Y se va a llamar Martínez José Jorge Marc Marc Manuel Marc Eduardo Luis Luis Se va a llamar Vale Y va a ser La familia Martínez Así que chicos Vamos a Darle aquí Que sea Que esté En la creatividad Vale Y va a ser Con la familia Con la que vamos A jugar En En este review Que voy a hacer Que constará De dos partes La parte 1 Que es esta El crear Los sims Y la parte 2 El review 2 Que será El modo Vivir Así que chicos Vamos a ponerlo Voy a subirlos A la galería Vamos a ponerle Martínez Descripción Sims A ver La familia Martínez Uy la he liado A ver La familia Martínez Es una familia Que le encanta Salir de acampada Conocer Sí Conocer Lugares nuevos Y conocer A las familias De todo El barrio Vamos a ponerle La etiqueta Sims 4 Family Maxis Y Eduardito Sims Vamos a ponerle Eduardito Sims Y lo vamos a subir A la galería Compartir Unidad doméstica En la galería Bien Perfecto Sims 4 Family Maxis Eduardito Sims Bien Perfecto Ahora Antes de dejar Este video Por hoy Quiero enseñaros Una funcionalidad De la galería Cuando estéis buscando Por ejemplo La casa De De vista al mar Vale Que mucha gente Me la estáis pidiendo Solamente tenéis que hacer una cosa Cuando estéis En lo que yo he hecho Darle a avanzado Y darle a incluir Contenido personalizado Aquí podréis encontrar La casa De vista al mar Podéis encontrar La de vista al mar Y podéis encontrar También La de dulces sueños Vale Así que chicos Espero que os haya gustado Muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por seguirme Por comentarla Por darle like Si no sois suscritos A mi canal Suscribiros Porque hacemos Muchas cositas Y cada día Hacemos cosas nuevas Y cosas diferentes Así que chicos Me despido Todos vosotros No os perdáis El siguiente video Review De los Sims 4 De la acampada Nos vemos en el siguiente video Que será mañana Soy DerritoSins01 Me despido De todos vosotros Estoy de vuelta Y hasta Hasta la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!